A salas llenas en Montevideo y con seguimiento en Tacuarembó y Salto por videoconferencia, el BPS, Ministerio de Trabajo y empleadas domésticas comenzaron a festejar su día por tercera vez con buenas noticias. Tienen ahora también derecho al seguro de paro que antes no tenían. La mayor formalización, el mayor conocimiento de sus derechos hace que por ejemplo que ahora tengan más posibilidades de usar la licencia por enfermedad o por maternidad. 146.000 son las trabajadoras domésticas en nuestro país, aunque solo 60.000 están afiliadas al BPS, pero todas festejarán su día el 19 de agosto. Fue la primera vez que fuimos convocadas a los consejos de salario en el año 2008, entonces conmemoramos el día feriado Pago de Rurales ese día, el 19 de agosto. Si bien los logros son importantes, todavía queda mucho camino por andar. ¿Hacia dónde apuntamos? A que la trabajadora se reconozca como trabajadora, que muchas veces nos pasa que nos dicen que somos de la familia, cuando no somos de la familia. Nosotros trabajamos, podemos estar bien en un trabajo, podemos tener una buena relación, pero cada quien en su rol. La demanda de empleadas domésticas es cada vez mayor, aunque la evasión alcanza el 60%. Publicidad como esta circulará en los medios a partir de esta semana, buscando que los empleadores cumplan con sus obligaciones y respeten a las trabajadoras del hogar, registrándolas en el BPS. Ana Clara Viñar, TNU Noticias.